... Tras el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, llegó la posterior e inevitable conquista, el choque frontal de dos mundos, en principio antagonistas, pero que con los siglos aprendieron a entenderse, aprendieron a convivir. Eran tiempos durísimos, tiempos de alta exigencia para miles de aventureros, miles de buscavidas que pretendían encontrar en aquel nuevo mundo pues una situación mejor para sus exiguas bolsas, para sus mermadas existencias. Poco valía la vida entonces. Y por qué no arriesgarla en una empresa que sin duda alguna podría reportar pingües beneficios. Muchos hombres, muchos españoles, viajaron con esa ilusión, con esa ingenua ilusión en algunos casos, hasta el nuevo continente. Pero muy pocas mujeres, una de ellas, Inés Suárez, iba a protagonizar una de las gestas más asombrosas de todo el periplo americano. Allí, en el cono sur, se dio la conquista de Chile, un territorio ignoto y poco querido por los españoles que pretendieron explorarlo. Uno de ellos, Diego de Almagro, el gran adelantado y posterior enemigo de Pizarro, pues sufrió las consecuencias de una tierra hostil y de unos nativos muy agresivos y, sobre todo, muy aferrados y amantes de su tierra. Los mapuches, los llanocomas, bueno, pues todos estos se plantearon una resistencia a ultranza ante el invasor extranjero. Fue dificilísimo conquistar, someter aquel territorio. La gesta de Chile se sigue recordando en los anales de la más épica aventura. Hoy, Inés de Suárez, Inés Suárez, la extremeña, la valiente e intrépida extremeña que acompañó a su amante Pedro de Valdivia en la conquista de Chile. Pocos detalles disponemos sobre la verdadera vida, sobre la gran peripecia vital de Inés Suárez. Sabemos que nació en Plasencia, en el norte de Cáceres, una bellísima localidad extremeña que hoy en día cuenta con más de 42.000 habitantes, pero que antaño, a principios del siglo XVI, esa cifra la podía haber mermada en bastantes números porcentuales. Lo cierto es que Inés vino al mundo en esa Plasencia de 1507 que, conmovida, asistía al fallecimiento de Felipe I, Felipe el Hermoso, el querido esposo, el querido marido de la reina castellana Juana, Juana la Loca. Durante varios meses, Juana, la reina de Castilla, paseó el cadáver de su amado Felipe por buena parte del territorio hispano. Y esto dicen que trajo consecuencias nefastas para la salud de sus gentes. Pues en verdad se dijo que el hedor desprendido desde el féretro del rey castellano consorte sembró de peste negra todas las latitudes que iba visitando, que iba transitando, nada más lejos de la realidad. Pero aquella leyenda gestó y se comentó muchísimo en ese año de 1507. Precisamente ahora se cumplen 500 años. Precisamente ahora se cumplen 500 años del nacimiento de Doñines Suárez. Era hija de Costurera, una mujer modesta, del vulgo, del pueblo, que se ganaba la vida zurciendo, ilvanando, pues el pan para sus hijas, Inés y Asunción. No se conoció progenitor alguno en este clan y se sospecha, algunos dicen que con mucho fundamento, que el abuelo, de oficio evanista, era el auténtico padre de esas niñas. Por tanto, una relación incestuosa traería al mundo a Inés. Una muchachita que ya dio muestras de su espíritu indomable, de su dureza a prueba de arcabuz, desde sus principios, desde sus orígenes, abandonó los estudios de forma prematura como tantos niños de la época y decidió aprender o decidieron por ella que aprendiera el oficio materno. Pero Plasencia, Extremadura, en definitiva, se iban a quedar muy pequeñas para el espíritu inquebrantable y explorador de Inés Suárez. En 1526, con apenas 21 añitos de edad, conoció a Juan de Málaga, un boscafortunas dispuesto a ganarse algo más que la vida en la nueva situación americana. Dicen que el flechazo fue instantáneo, que ambos jóvenes se enamoraron profundamente y ese mismo año acudieron ante el altar para sellar su unión mediante matrimonio. Por desgracia para Inés, no llegaron los hijos y es que la bella muchacha extremeña era estéril al parecer. Y por desgracia también para ella, su esposo, su flamante marido, Juan de Málaga, de inmediato soñó con las aventuras, con las posibilidades que el nuevo continente ofrecía para todos los que quisieran buscar fortuna en él. Hacia 1527, esto es tan solo un año después de la boda, Juan le dijo a su mujer que iría a América, que viajaría al nuevo continente, a las Indias, para conseguir los tesoros que les negaba Europa. Juan aseguró, prometió, que tardaría muy poco en conseguir ese oro y que regresaría rico a España para vivir juntos una vida de felicidad. Inés, ingenuo a ella, creyó en él. Y le dejó marchar, para no volver a verle jamás. Durante años, Inés esperó anhelante las noticias de su cónyuge. Pero estas eran escasas, muy escasas. Sabía que Juan había recalado en tierras de Panamá y que de ahí había pasado a Venezuela. Esto lo conocía por las pocas cartas que le llegaban. finalmente las misivas, las epístolas, dejaron de acudir a ella. Y es aquí donde Inés entra en la historia. Porque resuelta como era, solicitó licencia real para viajar por sí misma a las Indias y conocer allí el paradero de su esposo. Esta licencia llegó en 1537, es decir, diez años después de la marcha de Juan de Málaga. ¿Qué habría ocurrido con él? ¿Habría conseguido los tesoros, las fortunas que pretendía? Lo iba a averiguar casi de inmediato. Una vez puesto pie en tierra, Inés indagó. Quiso saber el paradero exacto de su esposo. Preguntó aquí, allá, a Cuyá. Habló con muchos. Le fueron conduciendo a la pista más certera, la más fiable y ésta le situaba en tierras del Perú. Allí, según se decía, Juan de Málaga se había listado como soldado en las huestes de los hermanos Pizarro. Y junto a ellos había emprendido una de las empresas más colosales de toda la conquista americana, la conquista del Imperio Inca, nada más y nada menos. Esta anexión territorial que le supuso a Pizarro la concesión del segundo marquesado que se otorgaba en tierras americanas tras el de Hernán Cortés. Pizarro fue nombrado en 1539 marqués de la conquista. Bueno, pues esta esta peripecia no estuvo exenta de rigores incluso de disensiones internas y las primeras guerras civiles que se declararon en América entre españoles se dieron precisamente en Perú entre los seguidores de los Pizarro y los leales a Diego a Don Diego de Almagro. Todo culminó en 1538 en el famoso enfrentamiento en la batalla de las Salinas. en esa refriega en esa refriega Juan de Málaga el esposo de Inés Suárez murió en combate murió peleando al servicio de los Pizarro cuando Inés llegó a Perú llegó a Cusco sólo pudo constatar la presencia del cadáver yermo de su marido tanto viaje tantos kilómetros en aquel tiempo viajar de España a América era casi casi como ir a la luna bueno pues allí estaba ella en 1538 con apenas 31 años de edad sola viuda y a merced de los acontecimientos. Su marido había fallecido no había ninguna fortuna que rascar ¿qué pasaría con ella? ¿cuál sería su futuro desde entonces? ¿qué destino la esperaba? Las autoridades de Cusco consideraron la situación de Inés Suárez y teniéndola como viuda de soldado muerto en combate pues tuvieron a bien concederla una tierra cultivable y una encomienda de indios con lo cual Inés Suárez se convirtió por mor de los acontecimientos nefastos en torno a su marido en una próspera terrateniente en tierras peruanas y además se dio otra circunstancia muy especial y definitiva para Inés Suárez y es que vecino suyo era Don Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia también extremeño como ella había sido el maestro de campo el mariscal de campo de los Pizarro en la batalla de las Salinas era un bravo militar curtido en mil batallas y casado casado sí con una noble española María Ortiz de Gaete bueno pues María Ortiz de Gaete esperaba añorante el reclamo de su marido para viajar a América pero este no terminaba de llegar la situación era demasiado difícil demasiado peligrosa y Don Pedro no estimó oportuno que su mujer viajase a una geografía tan hostil pero allí estaba la bella Inés Suárez y juntos deambularon pasearon cambiaron impresiones por las calles de la recién conquistada Cusco y pronto surgió el amor hay incluso aquí en aventura que tanto Don Pedro como Don Inés ya se conocían en España y que habían mantenido ahí un fugaz romance que fructificó más adelante en América pero bueno esto está sin sin investigar con profundidad simplemente es una suposición de algunos autores lo que sí realmente se puede constatar es que tanto Don Pedro como Doña Inés se enamoraron perdidamente hasta las cachas que diría algún castizo en 1539 el orgulloso marqués de la conquista Don Francisco Pizarro concedía licencia a Don Pedro de Valdivia para que buscase su lugar bajo el sol su sitio su gran sitio en la historia y es que a Valdivia le faltaba una gran conquista una epopeya que asumir una gran victoria de la que alardear y eso se encontraba tan solo en el cono sur todo lo demás ya había sido conquistado antes antes hemos dicho que Diego de Almagro se había estrellado contra la hostilidad geográfica y humana de Chile los mabuches los llanocomas estaban allí esperando cualquier agresión extranjera y eran fieros y muy bravos muy amantes de su tierra y de la libertad y por eso iban a vender muy cara cualquier pues progresión de los españoles hacia el sur Pedro de Valdivia no quería dejar pasar la oportunidad porque había otros el caso de Pedro Sancho de la Hoz que pretendían esa gesta pretendían esa victoria para sí y por eso se adelantó se adelantó de tal manera que la hueste que pudo reunir no era la mejor o la más capacitada eso sí contaba con mil indios porteadores pero tan solo ocho soldados españoles en ese grupo de ocho soldados se encontraba un joven pues paje un joven aprendiz de militar apenas quinceañero pues que le iba a servir muy bien y por supuesto su amante doña Inés hubo escándalo claro hubo mucho escándalo porque la gente supo de inmediato que aquello era un romance que don Pedro de Valdivia estaba casado y que bueno pues que la noticia iba a trascender y que no iba a ser muy beneficiosa sobre todo para la incipiente comunidad peruana por tanto Pizarro consintió que Inés Suárez viajara con la expedición a cambio de que pasara por simple asistente la que se iba a ocupar de la asistencia sanitaria de la buena organización de los campamentos en fin una ayudante de Pedro de Valdivia pero solo con ese rango nada más de señora nada en diciembre de 1539 la expedición se puso en marcha rumbo al sur les esperaba lo agreste de un territorio ignoto hasta entonces el desierto de Atacama posiblemente uno de los más duros que existen en el planeta tierra durante meses el trasiego hacia el sur se hizo más que penoso hubo alguna alegría eso sí alguna intendencia que llegó desde Perú y sobre todo que se incorporaron muchísimos aventureros disgregados de otras aventuras de otras expediciones fallidas que completaron aquella columna hasta los casi 200 efectivos los indios los abnegados indios continuaban fieles a don Pedro de Valdivia pero pronto se enfrentaron al peligro real de los ataques indígenas y en esos trances a veces dolorosos porque había pérdidas humanas doña Inés se consolidó como una mujer más que eficaz sensata prudente además amable que cuidaba a los heridos tenía especial mano especial diligencia para curar heridas pero también para encontrar agua en situación apurada dicen que era muy ducha muy experta en conseguir el líquido elemento en desiertos por ejemplo que olfateaba en una especie de zahorí conseguía localizar pozos de agua donde no parecía haber nada más que serpientes rocas cosas imposibles doña Inés se granjeó la amistad de todos la respetaron al máximo y finalmente después de 11 meses de trasiego se llegó al valle al rico y fértil valle del río Mapocho allí entre dos colinas soportaron el ataque de los mapuches de los indios autóctonos y la verdad es que aquí se dio una especie de milagro porque en medio de la refriega cuando todo parecía perdido para los españoles los indios huyeron escaparon de forma alocada posteriormente comentaron que un jinete con armadura espada y subido a lomos de un equino blanco se había aparecido ante ellos aquello sin duda era Santiago el gran caballero Santiago y por eso el 12 de febrero de 1541 se fundaba Santiago de la nueva Extremadura futura capital de Chile y desde entonces la obstinación por permanecer en aquel territorio por asentarse por crear colonia por intentar el entendimiento con los elementos nativos en agosto se capturaron siete caciques como rehenes amistosos a la espera de evitar un más que presumible ataque indígena el 9 de febrero lo mejor era el escarmiento e intentar con ello aterrorizar a los indios Inés Suárez se dirigió a los dos oficiales españoles que custodiaban la prisión y les dijo que había que decapitar a los indígenas a los jefes indios uno de los oficiales le dijo ¿y cómo lo haremos? ella desenvainando su espada decapitó al primer cacique y dijo ella así así lo haremos el efecto de las siete cabezas cortadas fue atroz entre los indios lanzada sobre ellos provocó que estos se atemorizaran como en efecto había sospechado Inés Suárez y para más para más engorro de los nativos la propia Inés ciñó una armadura en su cuerpo se colocó un casco subió sobre un caballo y desde allí enardeció la tropa la otra enflaquecida tropa de Santiago supo lanzar la soflama adecuada para protagonizar un contraataque muy mortífero muy eficaz sobre los indios los cuales huyeron en desbandada desde entonces la heroína de Santiago Inés Suárez una mujer que pudo reunir los pocos animales que quedaban la población había sufrido el ataque de las flechas incendiarias habían muerto algunos algunos soldados pero sobre todo lo que había era hambre así que estuvo cuidando con celo pues cerdos gallinas todo lo que pudo encontrar para sustentar para dar alimento a los escasos pobladores de Santiago su acción de aquel día de aquel 11 de septiembre de 1541 fue recompensada tres años más tarde por el propio Pedro de Valdivia quien la concedió una medalla honorífica por su acción del 11 de septiembre pero la situación no iba a quedar ahí su romance su amor no iba a fructificar más allá de 1549 año en el que Pedro de la Gasca virrey del Perú pues combinó a Pedro de Valdivia a que dejase esa relación esa relación pecaminosa que recuperase a su mujer perdida de España que la reclamase en su presencia que un flamante gobernador de Chile no podía estar bajo el amparo de una amante y por tanto tuvo que dejar tuvo que abandonar el lance sentimental con Inés Suárez esta muy apenada asumió esa decisión y aceptó también casarse con Rodrigo Quiroga uno de los mejores lugartenientes de Pedro de Valdivia así eran las cosas en el nuevo mundo se casó con él en 1549 y vivió en compañía de este soldado español pues el resto de su vida hasta 1580 año en el que los dos fallecieron de edad ya muy muy longeva en ese tiempo Inés Suárez se confirmó como una espléndida mecenas levantó con su dinero pues conventos iglesias y fue pues yo creo que lo más destacado de la florinata de aquella incipiente sociedad colonial aquella población que a duras penas intentaba abrirse paso en un momento difícil para todos a los pocos años Santiago de Chile Santiago de la Nueva Extremadura ya contaba con más de 1500 colonos 1500 colonos que pudieron llegar a la futura capital chilena pues seguramente gracias al empuje de personajes como Pedro de Valivia y sobre todo al aliento al estímulo y a la pertinaz obstinación de Inés Suárez una mujer a prueba de arcabuz en la actualidad se reivindica la figura de estas féminas que fueron en los tiempos primigenios de la conquista en el caso de Catalina de Rauso la monja alférez o la propia Inés Suárez ahora reivindicada por Isabel Allende y reivindicada en una novela que nos ha antojado magnífica Inés del alma mía en la que se recrea toda la existencia de esta extremadura de esta gente que llegó del corazón más encincado de España para protagonizar una de las mayores gestas que vio la humanidad en este caso la aventura de Inés Suárez la mujer que se ciñó armadura y que casi casi se convirtió a decir de algunos en la particular Juana de Arco chilena hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a aquellas mujeres que tuvieron que bregar en un siglo difícil que les negaba el pan y la sal que les negaba la cultura que les negaba sitios de honor y gloria en la historia hoy hemos rendido homenaje a Inés Suárez y a tantas